Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo estaré explicando más o menos sobre qué son las chances, sobre cómo se usa y todo eso, toda la información que se necesita saber sobre las chances y comencemos con el vídeo Bueno, las chances son oportunidades que nos da el juego para poder obtener los ítems que queramos de una forma muy sencilla y sin necesidad de gastar cash, como vemos aquí las chances solo pueden ser usadas por puntos de evento o por cada 1000 de cash gastado Y bueno, la forma de obtener un punto de chance o tickets para chances, como lo quieran llamar, simplemente es canjeando nuestros puntos de evento, como en este caso yo no tengo ningún punto de evento, no puedo canjearlo Y bueno, como aquí mismo lo dice, cada 30 puntos de evento te da una oportunidad para intentar sacar cualquiera de los ítems que posee esta chance, o sea, prácticamente estos tablones son los ítems que podríamos obtener entre otros Bueno, básicamente son estos los fundamentales, porque los sets se repiten para todos los personajes Y bueno, simplemente es esto lo que es las chances Bueno, el modo de uso de las chances la verdad que es muy sencillo, es simplemente como vemos ahí, los puntos que tengamos de evento, podemos canjearlos por tickets o como quieran llamarlo, por oportunidades, como quieran llamarlo Cada oportunidad cuesta 30 puntos de evento, o por cada 1000 de cash gastado te darán un intento gratis Y bueno, una vez que ya hayamos canjeado nuestro punto de evento o los intentos que tengamos las chances, ya podríamos usarlo para intentar obtener los ítems que queramos En esta ocasión yo probaré con un casco beryl y al parecer todos los ítems que recibamos te lo darán no post Y como vemos hay oportunidades de fallar o también oportunidades de ganar Bueno, cuando ganes obviamente te darás cuenta porque te dirá que has ganado Y bueno, ya saben que mientras más refinamiento o más nivel tenga la cosa que quieras obtener, más complicado es o el porcentaje de obtenerlo es más reducido Bueno, ya conocemos la verdad bastante manera de obtener puntos de evento, ya sea haciendo misiones o recargando cash Bueno, hay distintas maneras de obtener puntos de evento, pero la forma que yo veo de conseguir bastante puntos de evento Pero sí o sí se gasta cash obviamente, y bastante oro la verdad, que necesitaremos bastante oro para realizarlo de esta manera Y es lo siguiente, en el gacha system, como ya sabemos en el gacha system, básicamente hay una probabilidad de un 90% A más de que cuando le des a vista previa, de que te toque el segundo ítem Y los que ya básicamente se han dado cuenta, es que en el segundo ítem suelen tocar los ítems más especiales, suelen tocar el ítem extract Y la random point clase S, la random point obviamente, y bueno para esto la verdad que gastaremos oro Bueno, no será mucho la verdad, pero bueno Tenemos que tener una cierta cantidad mínima de oro hasta que nos toque en el segundo casillero la random point clase S Que como vemos tampoco es muy complicado de que te toque en el segundo casillero, pero sí, es verdad que sí se gasta bastante oro Y con esto simplemente gastaremos 1500 de cash para obtener la random point clase S Y así pues simplemente gastamos este poco cash en vez de su precio normal que son 6900 de cash Y bueno, la verdad que esto es muy sencillo, pero sí o sí gastaremos cash y bastante oro la verdad Bueno, ya cada uno usa su método Bueno, aquí muestro ya otra ocasión en la que sí me salió y bueno, en esta ocasión ya sí tenía cash Porque en el anterior ya no tenía cash para sacarlo Y como vemos hay un 90% de probabilidad o incluso más de que te toque el segundo casillero si le damos a la vista previa Y como vemos la verdad que es muy sencillo de sacarlo Pero bueno, como ya dije sí o sí necesitaremos bastante oro Bueno, una vez ya habíamos obtenido obviamente la random point la abrimos Y como en esta ocasión pues tuve un poco de suerte o yo que sé Ya sabemos que en la random point clase S te puede tocar hasta 100.000 puntos de evento Pero en esta ocasión solo me tocó 3000 Bueno, una vez ya hayamos obtenido los puntos de evento que deseemos O bueno, la cantidad de puntos de evento que hayamos obtenido por la random point clase S En caso de que hayas usado ese método O bueno, en caso de que hayas hecho misiones o cualquier otra cosa O cualquier método para conseguir puntos de evento Ya solo quedaría canjearlo Y recuerda que mientras menos refinamiento y mientras menos level tenga la criatura Hay más posibilidad de que te toque En esta ocasión simplemente yo quería sacarme el set, bueno, el set Rising Moon de Ninja para usarlo de apariencia Y como vemos cuando lo pones a más nada La verdad que es bastante sencillo de que te toque Bueno, cuando lo ponemos a más uno O bueno, si intentamos sacar ítems más 15 obviamente costará un poco más Y también si intentamos sacar criaturas level 99 directamente también costará un poco más Bueno, yo simplemente estaba intentando ya conseguirme los sets que ya no están en la tienda Que son la Frozen Blue, que son el set Rising Moon y por último el Night Watch Que bueno, esos son básicamente los que he intentado obtenerlo Y otra cosa que mucha gente quizás vaya a hacer en este evento de este De las chances del Mundial 2014 Es obtener bastantes cascos Frozen Red Debido a que al momento de revenderlos te dan una cantidad de 100.000 de oro Por cada casco Frozen Red que revendas Ya sea más uno o más quince, te harán el mismo oro Y por eso, y es la verdad que es bastante sencillo el obtenerlo a refinamiento uno Como vemos básicamente en todo este vídeo no sé cuánto Cascos Frozen Red llego a obtener Pero bueno, creo que es una cierta cantidad que me hace llegar incluso a dos millones de oro Con bastante facilidad debido a que te lo dan no post Y simplemente podemos revender todos los ítems que podamos obtener Y bueno, básicamente en esto consiste las chances, en tener oportunidades Y bueno, ya la gente, bueno, cada persona aprovecha como quiere Y pues nada, aquí ya termino con el vídeo Y os dejo más o menos todo el proceso de las chances O gastando todos estos puntos de chances que he obtenido de 3.000 puntos de evento He obtenido al parecer 105, 110 tickets de chances para las chances para usarlas Y pues nada, ya os dejo aquí y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez ya obtenido los ítems que hayamos deseado o hayamos obtenido mediante las chances Simplemente queda revisar nuestro situar Y nos veremos que nos ha llegado todos los ítems, absolutamente todo lo que hemos querido obtener Y los que hayamos tenido el éxito de obtenerlo Y como vemos te lo dan no post El cual pues aquí simplemente pruebo ya lo que venía diciendo anteriormente sobre revender los cascos Frozen Red Que supongo que la gran mayoría que ya aprovechó esto en el evento anterior para sacar un montón de oro Supongo que lo harán en este evento igual Y pues nada, ya aquí os dejo con el vídeo Bueno, aquí ya sí me despido Hasta un próximo vídeo que seguiré subiendo algunos vídeos de este evento aparte de las chances Sobre las otras cosas que han ido sacando, sobre la ronda de eventos, sobre la atención de las llaves Y bueno, y más cosas así que pues nada Hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!